¿Usted cree que hace un Uber? ¿Por qué si en la aplicación de Uber yo tengo la opción que dice no contact? Eso significa en español cero contacto. ¿Por qué cuando tú llegas a mi casa tú tienes la necesidad de tocarme la puerta o de llamarme el teléfono? Yo no te voy a coger la llamada. Yo no quiero hablar con... Bueno, DJ Cash, el problema es que tú tienes la aplicación de Uber, ¿verdad? Y tú pones ahí DJ Cash, New York, el artista. Y uno va a llevar una comida para allá, para el apartamento tuyo. ¿Cómo tú crees que uno no te va a llamar o no te va a tocar la puerta? Tú tienes que poner ahí Juancito, el del colmado, el del 911, Ramón Gómez Díaz, poner cosas que uno no quiera verte porque dime tú, tú pones ahí DJ Cash, New York, el artista, y pones tu número de teléfono. Todo el mundo va a comenzar a llamarte. Entonces otro problema es que tú dices que no me dejes la comida en la puerta, que déjeme la comida y yo no quiero verte, que sí, ok, mi bro. Si tú pones un ejemplo ahí, déjame la comida en la puerta y cuando llegamos allá al edificio que tú vives, la puerta de abajo está cerrada y tú vives allá arriba en el noveno piso, más que tú no das propina, tú no estás dando propina. Entonces un delivery de tres dólares. Llegamos ahí, tú no das propina ni nada de eso y queremos subir por lo menos para dejarte la comida en la puerta, no abajo, y tú no nos coges la llamada. Así no, mi bro. Entonces eso es lo que yo digo. Cuando tú haces un Uber de nuevo, ¿verdad? Y ponle ahí Juancito, el del colmado y ya para que uno no te desesperado por verte porque tú pones ahí DJ Cash New York, el artista, todo el mundo va a comenzar a llamarte, sí o no, mi bro. Y te contesté este video porque dime tú, todo el mundo me está enriquetando ahí, déjame hacerlo. Nosotros somos los verdaderos Uber, mi bro.